¿Qué es eso, tío? ¿Qué tal si me lo pongo este? Ah, no, este body. Está muy bello, mamita, pero como estás ahorita, estás espectacular, mi amor. Hola. Hola, ¿qué andan? ¿Qué andan? Estoy viendo, quiero ponerme. ¿Qué ponerte? ¿Te gusta eso? Sí, está muy lindo el body. Muchas veces para subirse al escenario, menos es más. Entonces también hay que saber elegir, así que yo le haría caso a tu papá. Así que mejor dejarlo, porque Mildred, te cuento de que es tu turno. Así que vamos, a continuación. Vamos, 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 venga, 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 te vamos a presentar. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien, gracias. Qué bueno, ¿cómo te llamás? Mildred Colombo. Mildred, ¿de dónde venís, Mildred? De la Chura Taría. De la Chura Taría. Qué lindo Taría, qué lindo, hermoso, de verdad. Mildred, ¿hace cuánto te interesaste por la música? Desde, bueno, comencé a cantar desde los tres años, pero comencé a cantar en Pula a partir de los 12 años, en un festival de mi colegio, ahí todos conocieron que sabía cantar. ¿Hasta cuándo pretendés hacer música? Hasta donde pueda, la verdad, me encanta cantar, la verdad, sí, lo hago, lo hago con el corazón y me encanta. Lo podría hacer hasta cuando sea vieja, la verdad. ¿Y esta noche te está acompañando alguien de tu familia? Sí, mi papá. Tu papá, buenísimo. ¿Y mamá? Mi mamá está en casa con mis hermanos. Allá en la Chura Taría. Sí, en la Chura Taría. Qué bueno, querida Mildred. Entonces, vamos a dejar acá en el escenario, ¿vas a cantar algo de espectro o otra canción? No, o sea, es de La Quinta Estación, el segundo regreso. Bueno, te dejamos con el escenario para que soltees todo tu power. Dale, mi mamá. Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma me hace el quince de propina No es que sea el alcohol la mejor medicina Pero ayudo a olvidar cuando no es la salida Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequinas las nubes se van pero el sol no regresa Muy bien. Gracias, Mildred. Bueno, Mildred, veo que tenés una linda voz ahí dentro de todo, pero encuentro todavía esa necesidad de trabajar la respiración. A ver qué dicen mis compañeros. Creo que tienes varias cosas y varias características que te pueden jugar a favor ahora Sin embargo, siento que a tu voz todavía le falta un poquito de afinación, nada más Porque creo que tienes un lindo color de voz, una buena potencia Así que son esos detalles, nada más Andrés, yo creo que cantás bien, Mildred Necesitas un poquito más de trabajo para nivelarte a ciertos concursantes que ya están dentro de la competencia Y puedas darle pelea Entonces tenés que trabajar duro, duro, duro en estos días y tratar de estar a ese nivel Pero se puede trabajar Gracias ¿Votemos? Para mí Es un sí Gracias Para mí es un sí Gracias Andrés Para mí también es un sí Gracias Mildred, revisa eso que te recomendamos para que puedas aplicarlo y hacer todavía una mejor presentación Para mí también es un sí, bienvenida Gracias A la siguiente etapa de la competencia Dale No, 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 no Sí, déjame, vamos Que se puede Vamos